Damas y caballeros, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Planeta. En esta oportunidad nos vamos a estar familiarizando con la meteorología, específicamente nubosidad alrededor del planeta. Estas son reseñas básicas. Ahí vemos al sur de América, a ver, por Punta Arenas, Chile, Río Gallegos, Argentina, Sur. Ahí se ve una franja de nubes completamente cerca, rodeado de las Islas Malvinas. Una nubosidad fuerte, como yendo hacia Buenos Aires, que tenemos una nubosidad impresionante, como estamos viendo ahí, centro de Chile, norte de Chile, norte de Argentina. Y básicamente toda la franja costera de Perú. Y esta franja que básicamente centro-norte de Brasil, que cruza alrededor de Bolivia hacia el oeste. Y podemos ver que Colombia hacia el norte, básicamente Venezuela está nublado. Centroamérica, Sur, Panamá, básicamente tenemos esa franja de nubes. Sur de México, como podemos ver, sigamos avanzando. Norteamérica hacia el este de Estados Unidos. Ahí una fuerte nubosidad centro de Estados Unidos. Y Canadá, prácticamente este o oeste norte, está completamente nublado. A ver, sigamos avanzando por el océano Atlántico, norte del océano Atlántico. Ahí tenemos esta franja de nubes al centro del océano Atlántico, como hacia África, coincidente con las zonas verdes. Esta nubosidad bien fuerte, sur del océano Atlántico, esta franja que viene hacia el sur. Sigamos avanzando por África, coincidente con las zonas verdes. Una nubosidad bien marcada, como estamos viendo, sur de África hacia el norte mediterráneo. Tenemos esta franja de nubes, que básicamente sur de Europa, sur de España, en el Mediterráneo y norte de Europa, rodeando casi Inglaterra. Hacia el este tenemos una nubosidad. Sigamos avanzando por Asia, coincidente esta nube bien marcada. A ver, China hacia el oeste, una nubosidad. Rusia centro, este oeste también con una nubosidad muy fuerte. Y hacia el norte lo mismo. Sigamos avanzando. China hacia el este, una nubosidad bien marcada. Hacia el norte, Corea del norte, básicamente con una nubosidad muy fuerte. Asia, ahí tenemos esporádicamente Australia. Increíble. Sur oeste y sureste con una nubosidad bien fuerte. Como podemos ver. Sigamos avanzando al océano Pacífico y hacia el norte, Alaska básicamente, ¿no? Con una nubosidad muy fuerte. Ah, mira, frente a Japón tenemos una formación de una tormenta. Y Alaska básicamente con una nubosidad bien marcada. Ahí esta franja que viene ahí. Y esto coincidente, esta nubosidad en la zona centro del Pacífico. Zona Sur y sigamos avanzando y llegamos a América. Bueno, amiguitos, un bonito repaso básico de la nubosidad alrededor de nuestro planeta. Un gusto saludarlos. Espero verlos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!